Muy bien amigos, seguimos aquí con nuestro piratilla Y tenemos que ir a hablar con Brenda Ya que teníamos todas las partes de la espada Si no mal recuerdo del último episodio A ver si me normalizo ya con todas estas cosas Bueno, tenemos una energía un poquito Y a medias Podríamos hacer un... ¿Hacemos un cocidito De estos? A ver, vamos a ver Dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho ingredientes No sé si voy a tener para tanto, pero bueno A ver, este para ti Este para ti Este para ti, este para ti Vamos a hacer algo especial Rico, rico, con fundamento Y este para ti Ya está, nos quedáis sin cosas Pero vamos a hacer un buen estofadito Mira, le encantan las patatillas, ahí le encanta a toda esta gente Se pone súper contenta Muy bien A esta le mola la zanahoria Uh, a esta le mola esto Uh, las especias como gustan, eh Uy, nos hemos quedado a nada de hacer nivel 2 Bueno, no pasa nada Esto estofado va a salir Vamos Como va a salir estofado Y de línea Ya ¡Pam! Uf, ya ves, a tope Vamos a tope Vale, por la noche me he tirado aquí con los cultivillos Que algunos se nos habían roto ya y todo De hecho, esto es arroz Un poquito Pues ahora, le vamos a arroz Esa es la buena Esa es la buena Vale, ahí seguimos dejando que hagan sus cosillas y demás Y bueno, el caso es que tenemos que ir a hablar con Brenda Y el cocidito lo hemos hecho Vamos para poder ir corriendo a todos los lados Como si no hubiese un mañana Vamos a hablar con la herrera Brenda Y vamos a ver Que nos comenta Aquí, aquí Ya voy, 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 ya voy Vamos a ver, Brenda Buenos días, bye Claro, espera, que es mujer Te ha pagado nuestra lista para el encargo de tu padre Pero he encontrado como hacerlo más rápido Parece que hay una parte sólida en cada lado Así que podemos asegurar un puente de cuerda entre ellas A estar hablando de los puentes Y será lo bastante fuerte para soportarte He arreglado estas piezas para que puedas crear fácilmente un puente de cuerda en un periquete Llévalo y úsalo Descubre que esconde este campamento tan acogedor Quite construcción de puentes de Brenda Muy bien, pues ya tenemos uno en el inventario, ¿no? Por lo que veo ¿O no? ¿O sí? ¿O no? ¿O sí? ¿O no? No tenemos kit, kit Hay que construirlo Aquí van los kits, ¿no? Me imagino Vale, pues vamos a construir el kit de puentes de Brenda Vamos a ir a tope corriendo ¿Ves? Para eso he hecho el estofadito Para poder correr un poquito Que nos volvemos loquitos Bueno, pues vamos a empezar a descubrir todos los secretitos que hay en las islas, ¿no? Que esconderán ¿Y dónde hago esto? Me lo fabrica ella Y he bajado aquí para nada Solo por gastar esta mina y esas cosas Así Ni pa' ti ni pa' mí A ver Brenda ¿Tú me lo construyes? Construye el puente Vale, pero me has dado... Se supone que lo tengo en el inventario, ¿o no? Es que yo aquí no lo he visto ¿What? A ver Ah, espera, espera Ah, bueno, vale, 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 vale Lo tengo por aquí, lo tengo por aquí Vale, 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 vale El kit de puentes Vale, 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 vale Las cosas de objetos de misión Tengo un al ataque Vale Objetos de misión Bueno, pues sal así Ya está Solucionado Ya me he desemparado Lo tenemos en objetos de misión Porque los objetos de misión Valen para todo Bueno, pues vamos a ver Lo que no sé Si tendrá un solo uso O tendrá varios Vale ¿Quieres usar el kit? Sí Venga, construimos Vale Pues vamos a averiguar Qué secreto esconde Uy, lo pedazo de puente Has hecho en un momento, ¿no? Y ahora mi pregunta es ¿Tengo más? No tengo más Hay que hacer más Vale ¿Qué secretos nos esconde esta zona? Ojo Escucha un ruido aquí arriba, ¿eh? Vale Pues de momento hay Flora y fauna Silvestre Bueno, fauna realmente No hemos visto a nadie Hay flora Flora silvestre Ojo, mira Ahí está la fauna No queréis fauna Ahí tenéis fauna Un lagarto, Juancho Bueno, pues No sé qué esconderá Esto Pero entre tú y yo Mucho no hay Así te lo digo A ver Vamos a sacar el mapilla Vamos a sacar el mapilla Vale, correcto Vale, correcto Puedo seguir por aquí Explorando Vale, vamos a ver el borde Bien Eso es No os preocupes por la estamina Porque tenemos de sobra Pero vamos a ir bien por el borde ¡Ay! ¿Cómo ocurre la lagartija Macho, ni flash Lo dije Vale, y por aquí Ojo Ojo tomate Aquí no hay nada Llegamos al final Vale, ¿y todo esto para nada? ¿O para qué me pones esto Si no hay nada? Menuda engañifa Bueno, vamos a ir para arriba Aquí no me da la estamina Uy, la lagartija Yo creo que nos está vigilando, eh La lagartija Yo creo que nos está vigilando Total, es como flash Puede estar en todos los lados Vale, a ver Vamos a subir Ojo Subida Subida ¿Una pirámide? No me lo puedo creer ¿Una pirámide en la isla? ¿Serán los incas? Ojo Vestigios del pasado Habla con Charles No, no ¿Pero hay que hablar con Charles? ¿Qué es esto? Esta roca lavada Tiene un símbolo extraño Sí, es un collar O al menos lo parece A ver, ¿esta? Esta es como una Tiene como un pino, ¿no? Una flecha Se dirigiendo el norte Y esto es como un sol Oh, oh ¿Y aquí qué pone? Guerreros honorables Tojil Ha derrotado a 100 oleadas De enemigos feroces Gabor Ha derrotado a 70 Bueno, esto es una tabla De a ver quién es mejor ¿O qué? Guerreros legendarios Kokulkan Ha derrotado a 50 A 50 35 20 Y guerreros poderosos Pues ha derrotado a 70 De enemigos poderosos O sea, que hay tipos de oleadas Poderosos Legendarios Y honorables O sea, que hay feroces Épicos Y poderosos Y me imagino que esto es lo mismo Pero he visto desde el otro lado Vale Bueno, pues Vamos a bajar rápidamente No puedo saltar por ningún lado ¿No? Bueno, 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 bueno Mira, mira, mira Cómo se ve el puente ahí abajo No, pues sí que hemos subido alto ¿No? Ahí va la virgen Yo creo que esto va a ser El rollo de desafíos Para Para realizar Pero claro Oleadas de enemigos Que nos atacan Pues con el movimiento De la parga En la que tiene el piratilla Ojito, eh Ojito, ojito Y la lagartija Os sigo diciendo Que es el rey guardián De esta zona Porque están todos los lados Y no veas cómo fluye, ¿sabes? Es decir Va para todos los lados A ver La manera más eficiente De bajar de aquí Por favor Todo para la derecha Gracias Más que nada Porque me quedo sin esta mina, ¿sabes? Que no pasa nada Porque aparezco abajo Pero Oye, ya que tengo un Cocidaco abajo ahí enorme El pucheraco ese que hemos hecho Me gustaría llegar Charles era este No, Charles es nuestro papá Aún no veas Ese es un nombre Pero no pasa nada Porque en realidad Sus nombres no pasa nada Por no sabérselos Porque vamos a ser el héroe legendario Bueno, el pirata legendario Que les va a salvar Y no pasa nada por eso Vamos a darle un tiento al cocido este Que no veas, ¿eh? Ojito, ojito Que no llego con la estamina Bueno, bueno, bueno Como para no tener un cocido aquí Sí, sí, mira, mira Ojo A tope Vámonos Ahora sí que sí A seguir corriendo Por la montaña Vámonos Que ya podía haber sido la montaña Un pequeño valle, ¿sabes? No tener que ir hasta arriba del todo Pero bueno Papá, papá Que encontré una pirámide En otro vas a caer A mí qué ¿Te ha ayudado Brenda a cruzar al otro lado? Eh, sí Pero estás que te mueres, ¿lo sabes? Tú sabes que al final del juego La palmas ¿No? Porque en tu estado No mejoras Y sigues escupiendo Y cosas raras Fantástico ¿Encontraste algo allí? Un piramidón Que flipas ¿Cómo? Sí, sí Una pirámide, tío O sea, las piedras esas Que suben así hasta arriba Y arriba unos carteles Hijo mío No creo que estén traicionando tus ojos Que no me traicionan mis ojos Padre, que lo he visto Lo he leído Lo he tocado Lo he palpao Lo que viste debe ser real Una antigua pirámide construida Por una dimensión distinguida Hace mucho Sí, los inca Los aztecas Elige a quien quieras Que qué más te guste Miki, hijo mío Desde que llegamos aquí Hay un pensamiento Que me ronda la cabeza Que vas a mochar Vas a ir a fundido a negro Eh Ya, lo sé Tranquilo No te pasará Ya me está haciendo la idea Estas siglas Podrían ser un sitio Del que oír hablar Hace mucho tiempo Los navegantes Cuentan historias De barcos Que desaparecen En mitad del acero Se llama Triágulo a Bermuda A ver si nos actualizamos Un poquito, eh Un punto en el mapa Que ninguna tripulación ha vuelto ¿Es posible Que este monumento Tan misterioso Tenga algo que ver Con este viejo centro? Si sabes Que estamos en el centro De ese punto Si Si no No Lo descartamos Hijo Tenemos que averiguar De qué va todo esto Los tres pilares Que hay al otro lado Deben estar ahí Por algo Si, claro Alguien los puso Por un motivo Si no De qué O sea Tú no vas por la vida Diciendo Pongo una pirámide A ver qué pasa Debes explorar las islas Busca pistas Que nos lleguen a resolver Estos misterios Habla ya Ya no sé ni cómo hablas Y si hablo comprendo Venga va Que me estoy dejando Alguien la voz pana Tienes que hacer algo De construir puentes Y explorar Que sí, que sí Que ya los puentes Ya los he pillado Venga Venga Por favor hijo mío Que sí Que sí Tú descansa Que ya muestra tranquilo Tranquilo Que todo fluye Vale Pues no contamos nada a nadie Tú tranquilo Es una teoría incierta Ya vas a causar Una gran preocupación Pero si la preocupación Es tuya Es una pirámide Que no es más Es que Mucha Esto se preocupa por todo Bueno pues nada Volvemos a correr Hasta arriba Si es que Madre mía Para hablar con Brenda Todo sea eso Y el pájaro Como el tiro a las alas Me las pote como ahí En el calderito Ojo Ojo Echate unos tomates ¿No? Que grande Es la huerta pirata ¿Eh? Madre mía Dale caña ahí Dale caña ahí Eso es Esos tomates de aquí Quizá los quite Yo creo que con estos de aquí Los dejaré Y toda esta zona de aquí Los dejaré Y seguramente aquí planteo Otras cosas Para tener un poco más de todo Ya Hay nada más que coger El arroz este Ojo Un poquito el arroz también Que es permanente La calabaza está aquí creciendo No me llevo nada más ¿No? Ya regaremos otro día ¡Venga, vámonos! Ojo Me ha brillado ¿Algo nuevo que crastear? Venga, seguimos ¡Seguimos! Para arriba Vamos a hablar con Brenda Para ver qué nos cuenta Y ahora me dirá Brenda Puedo hacer cuantos puentes quieras Explora las islas Sé valiente Disfruta la vida ¡Vamos! ¡Tengo noticias muy emocionantes! He terminado las ¡Vamos! Ha sido todo un desafío De volver a tu estado original Pero creo que no me ha quedado Nada mal Ahora nos he enseñado Un truño O sea Una cosa así Pequeño Se me ha quedado un poco rebajada Pero Aquí la tienes Llévatela Y úsala para defender Si lo necesitas Necesitas tresiones Para crear más kit si por favor nunca te cansas de vivir aventuras verdad no queréis vivir pues hay que sobrevivir no os movís el culo de vuestros sitios pues tengo que hacerlo yo y vosotros a vivir aventuras es muy fácil de montar sólo necesitas madera y útiles de construcción ya sabes dónde utilizarlo para construir puentes verdad sí ya me he pispado sabes llevo ya cuatro capítulos pispándome solo tienes que buscar bases sólidas de los lados de los sitios que cruzar los puentes y los lo he resuelto siempre que haya que levantar manos quiet y construcciones por si lo necesitas para todo lo demás consultas a un constructor oficial espada antigua una reliquia hay que bam quite puente vámonos y pero tengo la espada tengo la espada tengo la espada selecciona la espada estoy seleccionando la espada no puedo seleccionar la espada aquí pero aquí si no ojo vamos soy un piratilla piratoso para la agua ya vaya vaya ya 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 y igual 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 y yo esta tontería la he hecho para que se para ver si me bajaba la estamina o no vale la cual pero parece que no baja la estamina golpear y si baja en milímetro a milímetro madre mía sabéis que puedo ir andando así si baja un poquito la estamina vale poquito pero baja la estamina pero puedo ir andando así a los sitios y quizá me baje menos la estamina eh puede ir así a partir de los capítulos que yo no me canso eh bueno vale pues nada pongámonos la mano venga vale el caso es a ver dice confecciona kit de puentes de cuerda explora las islas y usa el puente de fabricación vale pues vamos a hacernos a ver echemos un vistazo no hay no no un vistazo de este modo no vamos a echarlo de este vale a ver se supone que aquí había puente claro no sabemos exactamente dónde hay puentes aquí hay un puente vale pues sí que sabemos exactamente dónde puede aquí no hemos ido todavía estamos como que vamos con la energía que tenemos ahora aquí hay una escalería y demás pero seguramente se pueda construir un puente o sea hay que bajar por aquí subir por aquí ir a este borde y luego las escalerías estas tampoco sé si se pueden o no se pueden bueno a ver tenemos uno dos aquí hemos dicho que no había no en principio no había no no sé qué liado ah me he venido a casa ah muy bien oye pues para bajar de la montaña este truquito mola eh eso no me lo esperaba bueno como va el puchero vamos por aquí más o menos vale 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 quite puentes vamos a hacer quite puentes que me he distraído me se me ha ido el hoyote no pasa nada volvemos quite puentes vale hemos quedado en que al menos aquí quite puente vale necesito para el quite puente madera dos de estas una cuerda al menos y uno de estos o sea dos uno y uno vale pues construimos uno de estos construimos otro de estos para eso necesitamos tantos materiales construimos otro de estos con lo cual este material no es el que yo no es este material si no vale uno dos tal y la cuerda la cuerda si la cuerda la había hecho o matan a o le he dado yo demasiado rápido no sé que ha pasado da igual bueno el caso es que ya tenemos efectivamente aquí para hacer un puente vale entonces necesito dos de estos uno se tiene que ir recolectando madera eh dos ya tengo uno de estos una cuerda más cuerda perfecto ahora sí vale y ahí lo tenemos vale entonces hemos dicho si no recuerdo mal aquí arriba teníamos un puente no vale pues vamos a empezar a ir a ese puente que tenemos más cercano vale para que así la cosa no se nos haga tan larga y tediosa con un viaje ahora a puerto urraco con el barquito comemos a ver llevo comidas llevo comidas vale y además bastante decentes todas venga pues vamos a ir corriendo para allá total tengo aquí lo de la energía guay así que vamos a ir corriendo para allá vamos a construir el puente y vamos a explorar la zona que nos falta de arriba todo eso y más en 5 minutos a ver que te di usa el bote de remojo para llegar a estas islas al sur y al este y explorarás usa el kit de puente para construir la zona de las islas y prepárate el viaje y prepárate el viaje en la cocción de cosechas y cocinando vale bueno pues ya preparado el viaje ya lo teníamos de hecho de por si preparado con lo cual no hay problema usa el kit de puente y ya lo llevamos puesto que de hecho a ver el puente está justo aquí arriba hay que subir y por izquierda perfecto vale pues subimos tal que por aquí eso sí tendré que venir a por más recursos dado que necesitaremos mucha más madera como voy vamos a centrarnos en lo mío y ya vendré aquí a cortar árboles para conseguir madera y poder conseguir más tablones de madera que a su vez nos hagan más trozos de madera que con esos trozos de madera nos hagan más astillas que con esas astillas nos hagan más espinas que con esas espinas nos puedan construir puentes porque aquí es así sabes flipas venga usamos usanos que si que si quieres usar el kit de puente que siempre que si si a que hemos venido a hacer un puentaco si yo se queda paleando dos veces aquí al lado se hace un puente vamos y se ha hecho lo que de madera vale a ver con calma con calma porque aquí hay mucha madera eh ojito hay madera hay piedra hay escaleras de estas mmm el componente apropiado a ver si Brenda se digna danos el componente apropiado vale vamos por aquí arriba a ver que encontramos vamos a sacar el mapilla para ver exactamente como vamos desbloqueando ojo aquí hay menas de piedra con lo cual se va a venir la minería un loque de madera niño aquí también hay madera eh oh holo que es esto el génesis del campeón frase 3 de 5 artefacto de la sabiduría tradicional la pirámide es un monumento grandioso y competir en este campo de batalla supone un reto tremendo los otros contendientes son fuertes y valientes pero tengo la seguridad de que los puedo vencer a todos ajá chupi venga vámonos de aquí madre mía en la uff abajo hay otro vale abajo hay otro eh ojito con eso por donde subo yo aquí ahora vale podemos hacer toda esta zona de aquí abajo a la derecha y me imagino que cruzando esto podremos salir a otra zona y ver todo lo de arriba claro que también si cojo el barco hay aquí un hueco no, tengo que coger el barco y bordearlo todo para poder ir a esta playa a esta playa perdón bueno ya veremos ya veremos iremos desvelando los misterios poco a poco de uno en uno de momento vamos a ir por aquí abajo a ver por aquí arriba que hay que hay que hay algo escondido nada escondido hay un montón de madera eso si osea aquí me voy a venir a hinchar a coger madera mas no poder ya te lo digo vale venimos por aquí por la derecha vamos a ir donde a mi me ha parecido como que aquí había algo que saltaba pero no es el cofre iluminado la iluminación eh del cofre a ver donde esta la bajada creo que voy con ojo uno solo vaya no tienes un kit de cuerdas de escalada vuelve cuando hayas construido un kit de cuerdas de escalada bueno 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 que necesitamos kit de cuerdas de escalada no si te digo yo que al final espero que se quede perenne por lo menos vale osea que para bajar al otro lado necesito un kit de cuerdas de escalada muy bien pues perfecto y por aquí volvemos con lo cual vale osea la historia es la siguiente básicamente este puente te deja pasar a esta zona de aquí para encontrar lo que hemos encontrado y para descubrir que aquí hay un kit de escaladas que los permitirá bajar a esta zona de aquí y poder explorar toda esta zona de aquí entonces tenemos que otro día venir a la cueva para salir al otro lado de la cueva y poder descubrir todo la otra zona bueno pues no esta mal no? no esta mal que a lo mejor la escalera esta nos saca a la otra zona y la cueva solo es para salir a esta playa curioso curioso vale pues como ya nos vamos a ir porque ya entre que vuelvo al pueblo y todo y demás se nos va a pasar el tiempo voy a aprovechar que haces con la vida dale tala tío tala me voy a llevar un montón de maderita de aquí y mientras nosotros nos vamos yendo tranquilamente vale vamos tronco fuerte ah que es otro tipo de material son troncos fuertes no son troncos débiles de verdad miramos un día que había no se si lo hice en cámara o fuera de cámara que había como distintos tipos de materiales fuertes débiles y tal y claro estos pueden ser los troncos fuertes que necesito para construir a lo mejor el kit de escalada o algo así bueno pues yo me voy a quedar aquí en plena noche cortando troncos vale porque ya que tenemos una espada si nos viene algún lobo a comer cosa que dudo realmente pues sin más nos lo comemos y listo con la espada puedo cortar esto no, no me deja cortar eso con la espada bueno espero que os haya gustado bueno y en el próximo día veremos que ocurre cuando vuelva se busca pistas relacionadas con la misteriosa pirámide bueno cuando vuelva a otro sitio a otra isla y descubramos pistas para la misteriosa pirámide espero que os haya gustado adiós chao chau chau